La conoció en su juventud. Con cada chute se volvió su perdición. Por su sangre corría su luz. En sus ojos reflejaba esclavitud. Con la muerte le gustaba pasear entre las sombras de una noche sin ti. Caminando lentamente se va. Los recuerdos se quedan para mí. He oído un amor letal. Tantos colegas marcados con tu club. Con la muerte le gustaba vacilar. Con la muerte se quiso marchar. Le sujetaba una cadena de dolor. Nunca pudo abandonar ese lugar. En su brazo cantaba el hombre de su amor. Quiso dejarla y no lo consiguió. Quería odiarla más fuerte por su amor. Llenó su vida de miseria y de dolor. Hasta su muerte siempre la acompañó. Quiso dejarla y no lo consiguió. Quería odiarla más fuerte por su amor. Llenó su vida de miseria y de dolor. Hasta su muerte siempre la acompañó. Quería odiarla más fuerte por su amor. Cada vez que se quiso marchar. Le sujetaba una cadena de dolor. Nunca pudo abandonar ese lugar, que en un rato se estaba en nombre de su amor Cada vez que se quiso marchar, le sujetaba una cadena de dolor Nunca pudo abandonar ese lugar, que en un rato se estaba en nombre de su amor ¡Suscríbete al canal!